El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. A veces nos pensamos que ser cristiano es hacer muchas cosas, hacer muchas obras de caridad, muchos voluntariados, tratar muy bien a la gente, tener una vida de oración completísima. Bueno, eso está bien, es un medio para un fin. Pero ¿cuál es el fin? Permanecer en Cristo. Quien permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Permanecer en Cristo, por tanto, no es tanto hacer cuanto dejar que Cristo suceda en mí. Es decir, contar con él, tenerle presente tanto frente a mí como dentro de mí, saber que sus pensamientos son o podrían ser como los míos. Es decir, no es tanto el, repito, hacer acciones muy difíciles, más o menos, sino sobre todo, contar siempre con alguien. Tenerlo siempre en la memoria. Esto, por ejemplo, pues las madres siempre estáis pensando en los hijos. Las personas enamoradas siempre cuentan con la persona amada, le gustará esto, no le gustará, lo voy a hacer con ilusión. Pues con Jesucristo es lo mismo. Si vivimos en su presencia constantemente a lo largo del día, permanecemos en él. Y eso no quiere decir que no tengamos pecados, que no nos equivocamos, que tenemos un mal momento, a lo mejor nos enfadamos, explotamos o nos da un ataque de pereza o de lo que sea. Bueno, pero como permanecemos en él, incluso en esos momentos, nos damos cuenta e inmediatamente volvemos a él. Incluso aunque sea por dentro decir, Señor, perdóname, mira cómo me he puesto, ya estás otra vez en él. A lo mejor si te tienes que confesar, voy a confesar más adelante, cuando puedas o cuando sea necesario. Pero qué importante es tener muy claro que eso que decía un santo de la primera hora del cristianismo, San Ireneo de León, es propio de Dios hacer y es propio del hombre dejarse hacer. Y por lo tanto, permanecer en Jesús es simplemente vivir en una constante presencia, no del Dios en general que ha hecho el cosmos, un Dios que es espíritu puro, que bueno, eso si lo hacemos bien está, sino vivir en su presencia, en la presencia de Jesús. Jesús resucitado, Jesús con sus llagas, Jesús con su sonrisa, Jesús con sus sentimientos, Jesús que le apasiona tu vida y que quiere que todo lo vivas con él. Presencia de Dios. Es un don y a la vez es una virtud que tú puedes ir ejercitándote cuando vas por la calle, cuando conduces el coche, cuando estás trabajando, cuando haces la compra, cuando estás en la cocina, tenlo presente. No te va a distraer de nada, no se trata de que estés con las musarañas, sino que tengas los pies en la tierra, la cabeza en el cielo y hacer las cosas ofreciéndolas a él. Por cariño, con ilusión, por caridad a los demás, y por lo tanto, permanecer en Jesús. Dios no te pide que seas perfecto, Dios no te pide que lo hagas todo bien, Dios te pide que permanezcas, que te quedes, que no te marches, que no le dejes, que siempre entre vosotros hay una conexión, que él pueda contar contigo y tú siempre puedas contar con él. Gracias. 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 Gracias.